Inconsolablemente juzgo el tiempo Ya se va, recupero la oportunidad Tan solo cuando mis palabras buscan y sienten Si te consiguen la vía que quiero que me hace continuar Ya no habrá causa de una soledad Cerca de ti me siento en suerte más Descubrí, me acerqué, aprendí Entender y entregar Amos sabemos la verdad Tan lejos, tan cerca te siento Será una locura quererte amar Inolvidable la experiencia contigo Existen motivos para soñar Tan lejos, tan cerca tus ojos me miran Me hacen suspirar Inolvidablemente te pienso Incontrolablemente ti Y sabes, es por ti Y la razón de la felicidad Llego en un beso que de ti sentí Y descubrí Y acerqué Y acerqué Aprendí A entender Entender y entregar A todos Existen motivos para soñar Tan lejos, tan cerca te siento Será una locura quererte amar Inolvidable la experiencia contigo Existen motivos para soñar Tan lejos, tan cerca tus ojos me miran Me hacen suspirar Inolvidablemente te siento Muerto, puerta, boca, si abres mi corazón Nunca imaginaba, pero el destino decidí Tan lejos, tan cerca Tan lejos, tan cerca Tan lejos, tan cerca te siento Será una locura quererte amar Inolvidable la experiencia contigo Existen motivos para acercar Tan lejos, tan cerca tus ojos Me miran, me hacen suspirar Inolvidablemente te pienso Tan lejos, tan cerca tus ojos 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 Gracias.